Pero, 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 en lo de ayer, lo de ayer fue muy malo, en lo futbolístico y en la actitud, porque sobre todo el equipo tenía que salir a matar al rival, salir a matar al rival y no lo hizo. Muchas gracias. Samir Nazar, junior en 20-24, promedio, 1.13 goles por partido, 42 en 37 partidos jugados, la mayoría de periodistas arrurú con reyes, qué mediocridad. Ahí está, ahí dejó el hombre. Bueno, vamos a frenar eso un momentico, ya nos vamos a meter, pero conseguimos una plata que vale oro. Ah, no, por supuesto. Sí, sí, señor. Conseguimos una plata que vale oro porque Ángel Barajas obtuvo medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, 14,533 puntos en la final de barra fija y logró la medalla de plata. Primera medalla que logra Colombia en los Juegos Olímpicos, 17 añitos. Nada más. Bien preparado también, me emocionó mucho el abrazo con sus profesores que claramente le dijeron a los familiares que venga, venga a entrenar, no me pague, pero venga a entrenar. ¿Sabe también qué daticos hay de lo de Ángel Barajas? Señor, adelante, pero no hables tan bajito. Vea, es el colombiano más joven en lograr una medalla olímpica, supera a Lady Solís, que fue plata en la halterofilia en 2008 con 18 años y 178 días. Ángel tiene 17 años y 359. Barajas también es el deportista sudamericano más joven de todos los tiempos en lograr una medalla olímpica superando al brasileño Jorge Fernández, que logró bronce en natación en los relevos 4x200 libres en 1980. 18 años y 111 días. O sea, desde el 80 hasta acá, buenísimo. 17 añitos, increíble, ¿ah? Y acá estoy... Orgullo colombiano. Sí, había observado un pequeño clip. Cucuteño, sí señor. Cucuteño, Cucuteño, Cucuta, también. Ángel Barajas vivas. Ah, sí. Ángel Gabriel Barajas vivas, sí señor. Y ahí hay un pequeño, una pequeña nota del programa Los Informantes de Caracol, donde lo estaban entrevistando. Estaba más joven. Estaba más joven y hay un espacio. Ya había manifestado ese espacio. El espacio para su próxima medalla olímpica. Había manifestado ese espacio ahí en la pared de su casa. Lo que es proyectarse. Y bueno, no sé cuál fue. ¿Saben qué es lo importante? Que pudo ser medalla de oro. Porque es que logró el mismo puntaje que el japonés, que el nipón que consiguió el metal dorado. Pero con más dificultad tuvo. Exacto, es que en ese pedazo sí me cacho. No sé mucho del sistema de puntuación en la barra fija. Entonces, pero sí quedó plata. Pero obtuvo el mismo puntaje que el del metal dorado. Entonces, bastante destacado. Porque también estuvo ahí a tiro de conseguir el oro. Tuvo la misma puntuación en dificultad, pero en ejecución el japonés obtuvo mayor puntaje. Ah, ok. En barra fija, en gimnasia se califica la ejecución y la dificultad. Ok. Para que sepan ahí también. Sí, yo también estuve muy pendiente de por qué. Sí, pero bueno. Bien por nuestro país. Por lo menos no nos fuimos invictos. No, no nos fuimos invictos. Igual sigue siendo muy pobre en una sola medalla. Sí, pero... Está pasando con nuestro deporte, ¿no? Porque digo, este fin de semana tuvimos unos golpetazos bravos con las chicas en el fútbol. Con Mariana me dio durísimo también. Cagazo tremendo. Pero, pero... ¿Qué cosa? Es lo del fútbol femenino. Pero, pero señor, pero ¿por qué? ¿Por qué para usted? O sea, yo hablo por un cagazo tremendo. O sea, estuve viendo hace poco... Yo soy... Ah, pero fue con todas, ¿no? No, yo lo voy a decir porque... La palabra preferida de él... Le voy a decir algo, le voy a decir algo, mire. Vea, le voy a decir algo. Yo apoyo a todos los deportistas a nivel nacional e internacional. Los apoyo. Yo soy consciente de que muchos llegan a ser profesionales y consiguen títulos detrás de un gran sacrificio y de muchas cosas. Pero hay algo que estoy de acuerdo con un comentario que le vi, creo que fue a Flavio Azaro, el argentino. Los colombianos le tienen miedo al éxito. Colombia tuvo para liquidar a España cuando estaba 2-0 arriba. Mayra Ramírez erra un gol ante el arco, ante la arquera sola. Tuvo para hacer el 3-0. Luego se dejan empatar y en los penales, eliminadas. Tuvieron contra las cuerdas al campeón del mundo. Solo era darle un golpe para darle el knockout. Y nada. Ahora. Nada. Ahora. Yo entiendo esto. Y pasa en distintas situaciones, creo que a lo largo de nuestra vida. Pero vamos a buscar el verdadero significado de por qué está sucediendo. O por qué sucede o por qué ha pasado siempre. ¿Qué sucede? O sea, ¿qué es lo que pasa? La formación. Vámonos al lado donde más estamos relacionados, que es el fútbol. Busquemos la formación en Argentina y acá. Busquemos. Divisiones. Baby fútbol. Todo lo que tiene que ver en proceso formativo. Sí. Y creo que desde ese momento, porque tú ves esos baby fútbol allá, que es como unas canchitas todas cerradas. Y los peladitos, como de tres años. A matarse. Ponían unas planchas y una vaina y se paran así. Yo digo, eso no lo vemos acá. ¿Cómo haces tú para instalarle ese chip ganador y dejar de ser tan buenitos en los deportes? Juan, yo creo que somos muy buenos. Nos falta la malicia. Mira, Juan. Hace poco. Vamos acá, vamos por parte. Vamos con Sergio y vamos con Brainerd porque teníamos pendiente esta charlita que hace rato esto se mete Junior, se mete Colombia. Se mete prácticamente en todas las competencias que nosotros nos metemos. Es que mire, hay un problema. En el tema puntual del fútbol femenino, por lo menos que fue lo más reciente, me parece que es un asunto de convicción. Colombia iba ganando 2 a 0. Como dice Brainerd, tenía para matar, tenía para ser el tercero, liquidar el partido. Y no pudo. Sí, se presentaron unas situaciones de partido, te toca sacar a dos jugadores importantes por cansancio, por lesión, por lo que sea. Pero no pudo aguantar el partido y le terminan cobrando. Que hay una superioridad. Estamos hablando de España. Una potencia también en el fútbol femenino. Esas jugadoras ganan el triple, el cuádruple de lo que gana Colombia. Pero hubo falta de convicción por parte de nuestros populistas. Cuando tenías el 3 a 0, ahí no tienes que pensar que cuánto ganaba Jenny Amoso. Ese es el tema, ese es el tema, Juan. Ese es el tema. A las jugadoras, yo no voy a utilizar el término de Brainerd, pero sí me parece que, no sé, les hizo falta más. O sea, no podemos pasarnos toda la vida gracias por la participación. Sí, es lo más histórico que ha hecho la participación de Coroza. Sí, no, y orgulloso. Sí, es que toda la vida estamos orgullosos. Yo le voy a aplaudir siempre. Pero no podemos estar toda la vida agradeciendo y agradeciendo y agradeciendo y agradeciendo. Claro, muchas muchachas de esas pasan dificultades. Estoy completamente seguro de eso. No tienen el mejor apoyo del gobierno. Yo no voy a darle a los deportistas que se rompen la vida y el cuero para poder llegar ahí. Yo puedo criticar a Anthony Zambrano. Que por eso le fue mal, porque no se preparó y no se cuidó. Ustedes que creían que nada más era correr y ya. La vida de discos. La vida te lo cobra. Sí, claro. La vida de discos. Con la de Anthony te lo cobró la vida. Pero es más, Anthony fue invitado y puede tener mejor preparación paga para sacar los resultados que cualquier otro deportista. Pero yo lo que vi de Anthony Zambrano es lo que hemos visto el último año. Más nada. Ahora, este muchacho no se preparó tampoco en Colombia. No, 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 no. Es como la muchacha del BMX Freestyle. El BMX Freestyle. Quinn. Sí. Quinn Saray Villegas. Quinn Saray. O sea, es que a ese tipo de deportistas la crítica no debería ni existir porque están debutando a peinación. Están empezando. Este Marco tiene 17 años, tiene toda una vida. Claro, con las uñas están empezando a hacer todo esto. Así que al contrario, a ellos es admiración. Pero hay otros deportistas, más veteranos, que ya saben lo que es este tipo de retos. Selección femenina, por ejemplo, que debieron hacer una mejor participación. Mira, hay países que uno se da cuenta a veces tienen más huevo que juego o más huevo que talento. Digamos, pensemos acá, los mexicanos. Los mexicanos no tienen talento, pero tienen huevos para competir. Los uruguayos, háblame de los uruguayos. Un país tan pequeño, ¿por qué saben competir? Algo tiene que haber en las bases que en vez de decirle, ay, dale, tranquilo, te ganaste tu medalla de segundo o tercer puesto, a decir, fracasaste, perdiste. Ayer Junior no fracasó en su intento de fiesta. Fracasó porque el equipo deportivo perdió. Pero ahora, ¿cómo hacemos para que esta gente, o que esta gente no, que estos deportistas tengan ese chip? ¿Cómo hacemos? Porque tiene que venir desde la formación. Esto lo hemos tratado de escucharle a Néstor Lorenzo. No, ganar, ganar. Y tú ves que Lorenzo así va entrecortando. No, no, hay que ganar. Hay que salir campeones. Lorenzo es base Carlos Salvador Bilardo. Aquí hay que ganar como sea. Además, ahora fue y lo visitó ahí a Argentina. Porque hay muchas cosas de Bilardo que tiene Néstor Lorenzo hoy. Hay también que ganar y punto, sin importar las formas. Pero a mí lo que me preocupa es que cada vez nos duele más las cosas. Cada vez decir que a alguien le fue mal o fracasó. Oh, pobre persona. No, hermano, fracasaste, te fue mal. Prepárate mejor. Falta más plata. Falta más preparación. No fue lo suficiente. Porque es que aquí todo es con pincitas y tan cristal. Y qué hay. Y esto, no. Hay que buscar y atacar. Ojo, ah. Esto también es con plata y preparación. Le quitaron 900 mil millones al deporte ahora también. Entonces. Yo voy con tres puntos. Antes había mayor apoyo. Antes había mayor apoyo. Yo voy con tres puntos. Primero, desacierto total del gobierno nacional en quitar apoyos a los deportistas. Se ve reflejado en los resultados. Claro, en la motivación. Porque tú dices, no, yo voy a correr para esto para ganarme algo, ¿no? Mamarracho total y absoluto del Ministerio del Deporte. Creo que el Ministerio del Deporte en todas las presidencias, para uno hacer ahora mismo un resumen, ha sido un fracaso. Yo siempre, yo siempre, ven lo que les digo, yo siempre quise un Ministerio del Deporte. Desde lo que fue con Deporte y un Ministerio del Deporte. Yo siempre quise un Ministerio del Deporte. Y veía a los otros países que tenían ministros del Deporte. Y cuando los metieron aquí en Colombia dije, uf, por fin. Pero ni ahora, ni con Duque. A mí me parece que los ministerios del Deporte no han ido muy bien. De pronto el primero, que fue, ¿cómo se llamaba? El que era de la Universidad Senior del Deporte. Un poquitico, pero... Ah, sí, 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 el, 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 que se parece a Sergio el Blanquito. No recuerdo. ¿Se parece a Sergio? Sí, el, 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 el bajito que fue ministro del Deporte. Ese era muy bueno, el que también estuvo en con Deportes. Yo, yo la verdad es que para mí ha sido, para mí, desde que se creó. Un buen ministro. Para mí ha sido un fracaso el Ministerio del Deporte. Para mí. Lo recuerdo, lo voy a... Pero es que igual, a ver... Desde cuando era con Deporte... Bueno, mire, para terminar la idea. El Ministerio del Deporte, mamarracho total y absoluto. Segundo, el gen ganador. Un claro ejemplo fue en la Copa América. Cuando Messi se lesiona solo que se dobla el tobillo. Esperaron a que Messi ingresara al campo de juego. Para que pudiera sacarlo el árbitro y detener el partido. Santiago Arias como... Perdóname, Santiago Arias, gran deportista, excelente persona. Pero fue muy tonto. Acercarse a preguntarle a Messi. Déjalo ahí tirado, písale el tobillo y sigue jugando. Es uno menos. Mire, mire, yo le digo una cosa. O sea, yo hago eso. Yo le digo una cosa. Yo estaba pensando en ese momento cuando poncharon a Messi en las pantallas del Hard Rock. Y después pensé en... Listo. ¿Se imaginan? Si no era Messi y era James. Aquí lo acaban. No, no, no. Olvídate de eso. De motivación. Allá Messi se puso a llorar y de Paul y Paredes y todos esos manes vieron a Messi llorar en la pantalla y se apretaron. Claro. Aquí como hubiese sido con James Rodríguez, nos íbamos al suelo todos. Sí. Nos íbamos al suelo todos. Nos acabábamos nosotros. Así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que una tristeza se vuelva motivación? Que una tarjeta roja se vuelva... Vamos para adelante. Aquí una tarjeta roja te mata. Aquí un 3 a 0 que podías hacer te acaba, te derrumba porque el equipo se derrumbó. ¿Qué tenemos que hacer para que esos momentos nos motiven y no nos derrumben, chicos? Sí. Y bueno, para terminar la idea, el tercer punto era, por ejemplo, con Sergio. De acuerdo bastante con Sergio. Está bien, hay que aplaudir, hay que reconocerle a estos jugadores, no solamente a los jugadores y jugadores de la Selección Colombia, sino a los deportistas que llegan a competir en instancias internacionales y nos representan con orgullo y con intenciones y con ganas. Sí, bien. Pero yo no le voy a aplaudir un fracaso. O sea, yo estoy para criticar y para analizar. Y mi análisis fue que las jugadoras de la Selección se cagaron. Miren, yo entiendo a la gente que siempre nos ayuda con los temas y todo. Porque ahora nos dicen, ¿por qué están hablando de la Copa América si eso fue hace rato? Porque es que le da vuelta también al pensamiento del deportista colombiano. ¿Acaso en la final de la Copa América no fuimos los más colombianos posibles? Eso no sucedió y nos viene pasando. Y pasó la Copa América porque después vino los Olímpicos. Pero lo podemos hablar, lo podemos decir también. Y hay algo también que cambiar porque hay algo también que analizar porque el deportista colombiano cuando más se le maltrata es cuando más explota a nivel y en rendimiento. Por ejemplo, María Isabel Urrutia, nuestro primer oro, yo recuerdo que el Col Deportes, el presidente fue uno que estuvo en Nacional hace poco, Andrés Botero. Y Andrés Botero no iba a enviar a María Isabel Urrutia a los Olímpicos. Pero fue el primero que llegó a tomarse la foto cuando ella se ganó la medalla y la maltrató durante todo el proceso del ciclo olímpico. Y por ejemplo, cuando hay más pechiches es cuando se acaban. Recordemos el londrinazo, el 9-0 contra Brasil. Claro. Hasta perdiendo 6-0 estábamos clasificados a los Juegos Olímpicos. Y en estos jugadores también se metieron un cagazo tremendo contra Brasil y Chile terminó que estaba en el aeropuerto esperando y abuelo hacia Santiago. Le tocó devolverse del aeropuerto al hotel de concentración porque había clasificado. Miren esto, miren esto, miren esto para que vean la comparación. Foco, o sea que tú eres mediocre porque no estás en un mejor canal de deportes de Colombia para el mundo. Yo soy feliz teniendo mi canal de deportes que hace 10 años venimos sacando una empresa y me siento tan feliz de poder llegar y saber que todo pasa por nuestro trabajo y llevarlo adelante. Y emprender ha sido lo más bonito de mi vida. Yo si hubiese querido tener en mis metas estar en un canal, pues te aseguro que me hubiese quedado en los canales o en los medios donde estaba. Pero soy tan feliz aquí, yo creo que no va a la comparación. Una comparación absurda. Porque yo aquí me estoy demostrando que si puedo sacar a una empresa y un medio de comunicación y meter 1300 personas en un programa propio que busca también en los programas de la tarde si tienen todos estos conectados. Joda, amigo, yo creo que ahí es incomparable lo que me estás diciendo. Pero listo, si tú quieres decirme mediocre, vaya para adelante. Es una comparación absurda porque no cabe la comparación porque son profesiones y escenarios distintos. Partiendo de ahí, la gente está mandando la cabeza para hacer los comentarios. Cada quien tiene metas muy diferentes. Claro, hay gente que tiene metas establecidas. Sí, o sea, igual hay deportistas. Lucena, aquí nos dice Andrés Castillo ese. Lucena fue muy buen ministro del deporte, muy bueno. Es que mire, pero él estaba en Coldeportes antes, o sea, él pasa con el deporte. Sí, claro, porque hace la transición, pero muy bueno, fue muy bueno él. Es que mire, hay deportistas que llegan a los Olímpicos y su meta era llegar a los Olímpicos y ya lo cumplió y está bien por ellos. Hay deportistas que llegan y su meta es ganar una medalla y no lo pueden lograr, pero trabajaron para eso y apenas están empezando, como en este caso de muchachos que ya hemos mencionado. Ellos son el futuro del deporte colombiano, hay otros que ya van retirándose, como por ejemplo Mariana Pajón. Yo no sé si Mariana Pajón vaya a llegar a los próximos Olímpicos, no la veo. No sé, quizás sí, quizás no, pero ya hay que ir cambiando también o hay que ir notando que hay un cambio generacional en el deporte colombiano y que eso puede ser importante para poder empezar a tener una generación un poco más ganadora. Eso hay que verlo. No, a mí me mató lo de Mariana. Exacto, pero por ejemplo. Pero ya Mariana ya desde los Olímpicos pasados la británica ya estaba rompiendo. Desde Japón la británica ya estaba mostrando todo, como el Mar con Katerin Ibargüen, y en algún momento que tú decías que Ulimar se va a llevar a Katerin porque ya el tiempo no le daba. Por eso digo, el cambio generacional es importante. Exacto, serio, es que así es verdad. Mire, o sea, lo de Mariana y lo de la selección es totalmente distinta. Mariana le dio hasta donde ya le alcanzó, pero o sea que es la más ganadora de nuestra historia, dos olos y una plata olímpica. Lo de María Isabel Urrutia, lo que hizo con Deportes lo terminó de derrumbar cuando estuvo en el ministerio. Sí, claro. Principal responsable de no tener los Panamericanos y también de firmar 27 mil millones en contratos antes de irse, por favor. Bueno, eso son cosas distintas. Por favor. Una cosa es el deportista activo que con María Isabel un orgullo colombiano, pero ya desde el plano administrativo fue un horror y un bochorno completo lo de esa señora. Por favor, todo va. Entonces, otra vez volvemos. Es un tema estructural, es un tema económico, es un tema de ganas, pero yo creo que en la formación algo está pasando que no estamos metiendo ese chip. Estamos muy participativos. ¿Sabes cómo es participativos? Esa frase que toda la vida nos dijeron es que no ganó, lo importante es participar. Yo esa vaina en Argentina no la escuché en cinco años. Yo nunca escuché ese cuento de lo importante es participar. Nunca. Es que hay que cambiar el discurso. O sea, uno siempre va a estar agradeciéndole a los deportistas por representar al país de la misma manera que ellos pueden. Pero es hora de... O sea, yo no digo exigir, sino que no hay que maquillar los fracasos. Pregúntala a Mariana o a Ángel Baraja si ellos fueron a participar solamente. ¿Tú crees que Mariana, sabiendo que ya hay otras mujeres del BMX que la han superado, porque realmente la han superado, aún así ella no iba a dar todo de sí para ir a ganar? Pero es que las críticas son distintas. Uno no puede criticar, supongamos que el joven Ángel no hubiese ganado medalla. Yo no iba a salir a criticar a Ángel. Es un muchacho de 17 años que con esfuerzo de él y de toda su familia fue hasta París a poder representar al país de la mejor manera. Pero sí podemos criticar a unas deportistas como las jugadoras de Colombia que tienen años desempeñándose en eso y que van allá y juegan extraordinarios 70 minutos, pero después se asustan 30 minutos finales. Y que jugadores como por ejemplo Catalina Ume, que le encanta salir a hablar barbaridades de todo lo que se ha hablado de la selección femenina, pero en el terreno de juego ya. O sea, hay jugadores que también tienen que dar un paso al costado. Ella sí se merece una crítica, pero no a los jóvenes. Si Ángel Barajas no hubiese ganado la medalla de plata, o sea, yo creo que no había por qué criticar a un muchacho que apenas está empezando, pero ya la ganó. Hombre, el orgullo es tremendo para un jugador como este, para un deportista como este. Yo quiero, hagamos un recuento de nuestra vida y nuestra historia. ¿Cuál fue nuestro primer logro deportivo en Colombia que ustedes crean que fue lo primerito que celebró la gente? Pero en general. O sea, en general. Obviamente ustedes no habían nacido, nosotros no habíamos nacido, pero que ustedes puedan recortar en nuestra memoria del deporte colombiano, que fue lo primero que se celebró. Bueno, yo tengo dos. A ver. Bueno, tres, serían tres. ¿Es la primera que fue mundial, por ejemplo? No, el campeonato de béisbol que se logró aquí en Barranquilla, una selección Colombia, título mundial de béisbol, sí. De Cartagena para abajo, eso no le importó a nadie. Exacto, bueno. La medalla de Helmut Bellingro en unos olímpicos. Ajá. Y Pambele, el hombre que enseñó a ganar a Colombia. El hombre que enseñó a Colombia lo que era ganar. El primer logro que la gente en Colombia celebró fue empatarle 4-4 a Rusia en un mundial. A la Unión Soviética. Que hubo un gol olímpico que se celebró como un título, eso fue. Háblame después de fútbol, después que vino. Después se comieron 5 de Yugoslavia. Después que vino. Con ese mismo mundial. Después que vino. Es que el fútbol es lo que popula el país. Después que vino para el país en fútbol. ¿Lo de Alemania? Más nada, más nada. No clasificamos sino hasta el 90. No, clasificaron mundial. Ahora en el 90. Pasamos del 66 al 90. El 90. Del 60 del mundial de cuál? 62. 62 y de Chile. Hasta el 90. 28 años. En clasificaron mundial de fútbol. 28 años. En clasificaron mundial de fútbol. 38. Y después, ¿cuál fue nuestro máximo logro en fútbol? El 5-0. Después de clasificar. Ah, bueno. Antes de clasificar al mundial. La libertadores de nacional. Después de la clasificación al mundial. Después de la clasificación. No importa. Es un título nacional. Párame, Bola. Mira, estamos... Bueno, míntelo, va. Mira, mundial 62 en Chile. Clasificar un mundial en el 90. Mite Atlético Nacional. El 5-0. Mira tú, un momentico. Después de clasificar, ¿cuál fue? O sea, una de las vainas que juramos que fue como un título para... Empatarle a Alemania. Por cuatro. Empatarle a Alemania. Un empate con Alemania. Eso era lo máximo. Estamos hablando de un empate con Rusia. Estamos hablando de una clasificación mundial del 90. Y estamos hablando de un empate a Alemania. Una clasificación que se fue a repechaje. No se me vaya tan lejos. Ustedes se me están emocionando mucho. Después del empate que celebramos mucho tiempo. El 5-0. Puede ser el 5-0. Un 5-0. Porque llegamos al mundial y nos espaturramos. Entonces celebramos un empate con Rusia. Una clasificación a un mundial. Un empate con Alemania. Y un 5-0 en eliminatorias. Y después del 5-0, ¿qué vino? La Copa América. Un nuevo cagazo de Colombia. Una Copa América que nos fuimos... Antes no habíamos ido al mundial. Que nos fuimos al mundial del 2002. ¿Cuál es nuestra historia ganadora? Que duramos 40 años celebrando un empate. 10 años celebrando otro empate. Y luego ganamos un 5-0. Que luego Argentina nos ganó siempre. Que luego Argentina nos ganó siempre. ¿Qué es el problema? Eso para mí nosotros estamos en una mediocridad. Pero de set de títulos que todavía no tenemos. Que se metió a rentería. Claro. Y nosotros valoramos a rentería. Pero por supuesto. Pero preguntarle a los cachacos si le importa a rentería. Eso es verdad. Pero para ellos el más ganador es el más grande Juan Pablo Montoya que nada más ganó. ¿Cuánto tiempo duramos celebrando nuestra vida? ¿Cuánto tiempo duramos celebrando? Y decir perder es ganar un poco. La icónica frase de Maturana. Esa frase también la machucaron tanto. Porque Maturana era ídolo en su momento. ¿Y todo lo demás? ¿Ídolo por qué? Porque le empató a Alemania. Clasificó la segunda ronda. Y dijo perder es ganar un poco. Y nos metimos en ese chip. Es que 30 años en nuestra vida. Bueno, Maturana. Esa es la mala costura que todavía se mantiene. Ojo. Maturana le dio a Colombia dos clasificaciones a mundiales. Un título internacional a nivel de clubes. Y también le dio el único título que ostenta la selección Colombia de mayores. Es que nadie discute la historia. Que no vino a Argentina. Que Brasil mandó lo que sea. Pero la ganó. Nadie discute. La ganó. Nadie discute lo que es Maturana para el fútbol colombiano. Pero hay ciertas situaciones en la historia que no podemos vivir de ellas toda la vida. No, sí. Es que yo estoy de acuerdo en eso. Acá la hora de puertos una vez yo critiqué que se recuerda mucho el 5 a 0. El 5 a 0 ya. O sea, ya. Ya pasó. Ya, ya, ya. Yo se lo dije. Yo quería ganar la Copa América para que el 5 a 0 pasara a segundo plano. Es que, es que, es que mire. Ganar la Argentina una final. Ya, te olvidabas del 5 a 0. Las efemérides importantes. Sí, son bonitos el recuerdo. Pero a veces se ahonda mucho en ese tema. Entonces, cuando se... O sea, que no hagamos efemérides aquí en Habla Deportes. No, 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 no. Lo que digo es cuando se ahonda mucho en ciertos temas. Entonces, hoy es el día del 5 a 0. Entonces, todo el mundo, documental, crónicas, entrevistas. ¿Sabe que lo mejor? Lo mismo es siempre por los años. ¿Sabe que lo mejor, Sergio? ¿Sabe que lo mejor, Sergio? Las mismas crónicas reencauchadas. O sea, le cambian una. ¿Sabe que le cambian nada más? Hace tantos años. Hace 39, hace 40. Sí, es maravilloso, no sé. Pero todos los años la misma vaina. Entonces, vivimos del pasado. Entonces, que hoy se cumplen 200 años del gol con Alemania. Es lo mismo el gol. Ya, o sea, hay quien... Dejemos de vivir del pasado. Hay que cambiar un poco la ventanilla y empezar a vivir otras cosas. Materia prima, hay toda la que quieras. Sí, sí, sí. En todos los deportes. Uf, por lejos. Estos deportistas yo creo que nos van a ayudar a eso. Mire, si no tuviéramos materia prima, no tuviéramos campeones del mundo como Pam Belé, ganadores como Mariana, como el mismo Antoni Zambrano, como Marisabel Urrutia, no tuviéramos ganadores como Óscar Figueroa, no tuviéramos campeones como Ibargüen. Hoy la gente por debajo es a Maturana. Pero, ¿sabe por qué lo hacen? ¿Por qué? Porque es que todavía hay discurso de Maturana que mantienen vigentes algunas personas y ese es el problema. ¿Pero cuál discurso? Como por ejemplo perder y ganar un poco. Usted todavía escucha gente diciendo eso. Pero no analizas. No, Maturana fue el que nos metió en dos mundiales. Maturana ganó un título a nivel de clubes, Maturana ganó un título a nivel de selecciones. Eso es lo que deben mostrar de Maturana en vez de estar mostrando esa frase de perder y ganar un poco. O sea, él de pronto lo dijo. Hay que analizar que también de pronto lo dijo en un contexto, con una situación. Pero es que lo adaptan tanto a las derrotas que... O sea, por favor. Ya hay personajes que ya no son tan trascendentales en estos momentos. Ya Maturana está en la historia del fútbol colombiano. Tienen que empezar a salir nuevos protagonistas. Nuevos protagonistas. Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Que todavía Colombia es un país que vive mucho del pasado. Vive mucho del pasado. Le encanta celebrar lo que pasó hace rato. Ojo, el regionalismo también marca esa tendencia. Pero no te vayas lejos. Nosotros todavía estamos aplaudiendo que llegamos a la final de la Copa América. Y no la ganamos. No, yo siento que ya el discurso no es tan parecido. Pero todavía lo están aplaudiendo. Pero me gustó que los jugadores no quisieran celebraciones ni recibiendo. Eso estuvo muy bien. Allá es donde yo voy. Y se lo aplaudo a los jugadores. Yo siento que ya el discurso y la actitud con relación a ese tipo de situaciones está cambiando en el país. Y eso es bastante positivo. Y eso yo sí lo aplaudo. Pero ya es hora de dejar de vivir del pasado. Ya hechos como el 5 a 0, el empate con Alemania, haber ido al Mundial del 90, haber ganado la... ¿De qué es la Copa América pasó? Colombia necesita dejar de tener las mismas Copas Américas de Bolivia. O sea, ya, ya basta. Ya basta. Hay que empezar... Bueno, eso solamente resumiendonos al fútbol. ¿Cuánto tiempo duramos diciendo jugamos como nunca, perdemos como siempre? Muchas veces. Desde hace 20 años, BP Global brinda garantías y respaldo en la...